En el marco del encendido de la Navidad en el Centro Comercial San Silvestre, niños pertenecientes a la Escuela de Música Sueños de Papel hicieron su presentación como preámbulo del inicio de esta mágica época. Su director habló de esta experiencia. Bueno, fue una noche muy bonita, muy esforzada, donde los niños anteriormente tuvieron muchos ensayos, muchos momentos difíciles, pero también emocionantes para este escenario que no es fácil de enfrentar y que bueno, gracias a Dios estuvo muy cargado de energía, de gente y finalmente de cosas que les educa a ellos para un buen futuro. Algunos de los menores de edad de esta agrupación hacen parte de zonas vulnerables de la ciudad, quienes tocaron canciones espirituales y villancicos para amenizar el evento. Como canciones de Gloria en lo alto, de Cristín de Clario, Mariposas Technicolor, de Pitopas, una riqueza de canciones junto con las navideñas muy conocidas como el Burrito Sabanero, Feliz Navidad, Farolitos, que todo estuvo como muy bello esta noche. Estos menores seguirán preparándose para deleitar a la comunidad de Barranca Bermeja con su especial talento.